Todavía recuerdo aquella mañana Tu cuerpo en mi cama, tu olor en la almohada Yo ya ni duermo si cuando me acuesto Una voz que me habla y se que me ama Si me pregunto por qué tú te fuiste Ya me measte soñando en la nada Tú no eres un ángel, cortaré tus alas Tú eres una diabla, baby, tú eres mala Tú eres mi diabla, aunque seas mala Envuelta en llamas, te llevo a mi cama Tú eres mi diabla, aunque seas mala Envuelta en llamas, te llevo a mi cama Si tú eres mala y yo sigo adicto Si tú eres veneno porque yo insisto Si cuando te escribo me hacen visto Pero tú iba sola y es que te he visto Deja que el karma haga su papel Y aunque tú te vayas, eres mi mujer Quiero recordar lo que hicimos ayer Como penetraba el sudor en tu piel ¿Cómo penetraba el sudor en tu piel? Hasta el amanecer Sé que no quieres enamorarte Sé que no quieres enamorarte Pero a mí ya me ilusionaste Como Romeo, propuesta indecente Sin importar lo que diga la gente Tú eres mi diabla, aunque seas mala Envuelta en llamas, te llevo a mi cama Y tú eres mi diabla, aunque seas mala Envuelta en llamas, te llevo a mi cama Si tú eres mala, yo soy peor No soy bad bunny, pero hazme el amor Si mezclan mis ganas más con el alcohol Haré que esta noche pierdas el control Y sé que tú no buscas nada serio Y hoy, no me di cuenta y te toman serio Me aferra tu corazón Mientras que quería solo pasión, pero Todavía recuerdo aquella mañana Tu cuerpo en mi cama, tu olor en la almohada Yo ya ni duermo, si cuándo me acuesto Una voz que me habla y sé que me ama Si me pregunto por qué tú te fuiste Ya me me dejaste soñando en la nada Tú no eres un ángel, cortaré tus alas Tú eres una diabla, baby, tú eres mala Baby, tú eres mala, baby, tú eres mala Yo sigo adicto y cortaré tus alas Guérate, guérate, guérate Golden Urban Music Que los champions me producen Saban Orde